Amigos, prepárense, porque si pensaban que las elecciones anteriores fueron caóticas, agárrense, porque esto, esto es otra cosa. No es un simple caos, es una montaña rusa política donde cada giro nos deja más atónicos que la anterior. Pero antes de profundizar, pongamos las cosas en contexto. ¿Recuerdan las elecciones del 2020? Las tensiones, las acusaciones de fraude, los recuentos interminables, las demandas que se acumulaban día tras día. Bueno, multipliquen eso por 10. Este año el campo de batalla electoral está plagado de incertidumbre, divisiones aún más profundas y una sensación de que cualquier cosa podría pasar en el último momento. Y créanme, lo que está sucediendo en la campaña de Donald Trump es algo que ni los mejores guionistas de Hollywood podrían haber escrito. Vamos al grano. ¿Qué está pasando en la campaña de Trump? Es pánico, puro y duro, literalmente. El equipo de campaña está en alerta máxima. Y no es para menos. Si bien ya esperaban una competencia cerrada, lo que no esperaban es que los datos de votación anticipada, en particular de las mujeres en estados clave como Pensilvania, Georgia y Michigan, tomaran un rumbo tan inesperado. Sorpresa, Kamala Harris está captando cada vez más la atención de este segmento crucial. Y eso ha encendido todas las alarmas dentro del equipo de Trump. Es como si estuvieran viendo como el terreno sólido bajo sus pies se desmorona lentamente y no hay nada que puedan hacer al respecto. Y vamos, ¿quién lo hubiera imaginado? Hace apenas unos meses, el equipo republicano confiaba en que su estrategia estaba sólida y que los estados clave responderían a su favor. Pero ahora las mujeres, un grupo demográfico que siempre ha sido crítico en elecciones anteriores, están inclinando la balanza hacia Harris de una manera que nadie anticipaba. Lo interesante de todo esto son los números. Los números no mienten. Y estos números son bastante claros. En estados como Pensilvania, por ejemplo, el 56% del electorado es femenino. Increíble. Eso significa que más de la mitad de los votantes son mujeres y muchas de ellas están mostrando un entusiasmo que no habíamos visto desde el 2008, cuando Obama arrasó con una oleada de apoyo sin precedentes. ¿Recuerdan esas imágenes de filas interminables de personas esperando horas y horas para votar por Obama? Pues prepárense, porque las filas de este año pueden ser aún más largas. Y no es solo Pensilvania. En estados como Georgia y Michigan, los patrones se repiten. El entusiasmo entre los votantes demócratas está por las nubes. Y esto ha sido una sorpresa monumental para el equipo de Donald Trump. Claro, sabían que sería una lucha reñida, pero lo que no vieron venir es la magnitud del apoyo que Kamala Harris ha estado generando, especialmente entre las mujeres. Es como si cada nueva encuesta y cada nuevo análisis de los datos de votación anticipada mostrara que Trump está perdiendo terreno en áreas donde antes tenía ventaja. Ahora, no me malinterpreten. Todavía faltan muchos votos por contar. Y esto está lejos de terminar. Pero si estas tendencias continúan, el camino hacia la reelección de Donald Trump se está volviendo cada vez más complicado. Y la pregunta inevitable es ¿qué está haciendo el equipo de Donald Trump ante esta situación? Pues están haciendo lo que mejor saben hacer. Impugnar, demandar y empezar a cantar victoria antes de tiempo. Si esto les suena familiar, es porque lo es. ¿Recuerdan las elecciones del 2020? Fue exactamente la misma táctica. Cualquier cosa que no les gustara o no fuera a su favor, inmediatamente la ponían en duda. Presentaban demandas y creaban una narrativa de fraude electoral que hasta el día de hoy sigue resonando entre muchos de sus seguidores. Pero aquí está el problema. Esta vez las cartas están más en su contra. Sí, están desempolvando el manual de jugadas de la campaña anterior, pero el contexto ha cambiado. Las mujeres están votando en números récord. Y no solo eso, el entusiasmo demócrata parece ser imparable. Si en el 2020 lograron frenar los resultados y retrasar los recuentos, esta vez la situación parece más difícil. Pero eso no significa que no lo vayan a intentar. Es como si estuviéramos reviviendo el mismo drama político, solo que ahora las tensiones son aún mayores. Y las estrategias que antes funcionaron podrían no ser suficientes. Pero eso no es todo. Además de impugnar votos y cuestionar la legitimidad del proceso, Trump ha decidido llevar las cosas aún más lejos. En un movimiento que solo podemos describir como típicamente trumpiano, ha presentado una demanda por la asombrosa cifra de 10 mil millones de dólares contra cadenas de noticias como CBS, acusándolas de fraude y mala representación. Sí, lo escucharon bien. 10 mil millones de dólares. Vamos, ¿cuánto es eso? ¿Un par de universos de oro? Es como si Trump hubiera decidido demandar al mundo entero por no alinearse con su visión. Pero fuera de las bromas, esta táctica de demandar a los medios no es nueva. De hecho, es un clásico en la campaña de Donald Trump. Ya lo vimos en el 2016, lo vimos en el 2020 y ahora lo estamos viendo de nuevo. El problema es que con demandas tan desorbitadas, se vuelve difícil tomar en serio estas acusaciones. Es más un espectáculo mediático que una estrategia legal sólida. Pero parece que esa es justamente la intención. Crear caos, sembrar dudas y mantener a sus seguidores firmemente convencidos de que él es la víctima de un sistema corrupto. Y así estamos, amigos. Los datos muestran una clara tendencia a Kamala Harris con mujeres votando como nunca antes y el equipo de Donald Trump haciendo lo que mejor sabe hacer. Demandar, cuestionar todo a su paso. Eso. Pero lo más fascinante de todo esto es que apenas estamos comenzando. Esto es solo el principio de lo que promete ser una de las elecciones más tensas y polarizadas en la historia reciente de Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿qué creen que sucederá en estas elecciones? ¿Funcionarán las estrategias de Donald Trump esta vez o estamos viendo el principio del fin de una era? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que estamos aquí para analizar cada giro y cada vuelta de esta montaña rusa política. Dejen sus opiniones en los comentarios. Quiero leer lo que piensan. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este emocionante drama político. Chao, chao.